Tierra Tribal es un power trio platense que articula varios estilos dentro del rock pesado. Nos visitó su bajista y cantante. Escúchalos acá. Un pasadizo lleva al delirio, al desvío, toma el destino, entra donde no te encuentran huecos. En el corazón, cuevas en la tierra que nos guarda, signos hermanos, ancestros, tierra, amor, deseo, tripa, signo, crecer. Sacamos hace un año y medio el disco, así que fue un lindo momento. Hicimos un trabajo en equipo entre más de 50 personas, junto con la gente de la TAE. Y tocamos en el subsuelo, viste, del Teatro Argentino. Presentamos ahí el disco y tocamos, aparte, algunos de los temas nuevos que, bueno, ahora estamos grabando. Hará dos años, bueno, un año y medio, justamente. Y fue una experiencia única. Estuvo muy bueno porque generar todo un ambiente o toda una escenografía preparado para la estética de la banda, la verdad que fue algo muy distinto a lo que hacemos comúnmente, que es tocar en un bar, ir a armar y listo. Así que que haya, no sé, casi 50 personas en luces, escenografía, sonido, grabación, filmación, todo. Fue algo único y la verdad que esperamos en un futuro volver a repetir algo similar. Todas las bandas se encuentran siempre componiendo. ¿Cómo es el presente de la banda? Si bien tienen este disco, ¿están pensando en un sucesor? Sí, la verdad que venimos hace un año armando lo que va a ser el segundo disco. Estamos grabando, estamos en etapa ahora de postproducción, ya más lo que mezcla, buscando la estética, buscando el arte, buscando todo, digamos, como el final, los últimos retoques, ya ahí arrimando el bochín. Así que calculamos que para octubre, noviembre, ya vamos a estar terminando y vamos a parar un par de meses como para hacer la presentación en diciembre, una cosa así. Es lo que proyectamos. Tampoco sabemos si va a ser eso porque como nosotros nos grabamos a nosotros mismos y todo esto es autogestionado, todo independiente, los tiempos los manejamos nosotros y todo gira en base a la búsqueda del audio, a la búsqueda de la estética artística de la banda. ¿Quieres contarnos más detalles de la cocina de ese disco? Sí, nosotros, igual que el anterior, lo estamos trabajando de manera independiente. Tenemos nuestro propio estudio, que bueno, trabajamos, grabamos en la casa del guitarrista. ¿En la ciudad de La Plata? Sí, en la ciudad de La Plata. Grabamos algunas cosas en nuestra sala de ensayo, donde ensayamos en Black Door. Otras cosas las grabamos en la sala, digamos, del guitarrista y otras cosas en mi casa. Todos estamos metidos en el tema, así que siempre lo que hacemos es grabar en un lugar y bueno, tenemos un lugar donde, en la casa de guitarrista, que es donde se hace el grosso de la cuestión, que se cocina todo ahí, así que bueno, tratamos siempre de todas las cocinas unir y siempre estar ahí, generando el caldo en un solo lugar, así que va a ser parecido. El único que va a tener en el audio, va a tener una búsqueda un poco más intensa, digamos, porque necesitamos que evolucione, que sea un disco un poco mejor que el anterior, así que va por ahí. Cantidad de temas sí, van a ser nueve o diez y el nombre no, tenemos ahí un par elegidos, pero todavía no tiramos un par ahí. Claro, eso es lo que le contamos a los amigos y ellos nos ayudan ahí a decir, a ver qué puede ser. ¿A veces se busca el nombre de un concepto que englobe todo el disco? ¿O a veces es el nombre de una canción? ¿Tienen pensado algo así? Claro, más que nada tenemos pensado como asociarlo al audio de lo que estamos, digamos, al sonido, de lo que se va, si queda sonando como nosotros pensamos, le podemos dar un nombre que tenga bastante choque o algo que genere algo raro, digamos. Pero sí, también hay muchos temas que hablan más o menos de lo mismo, así que hay una estética ya media armada y bueno, también lo que va a ser el arte tiene mucho que ver con el nombre, digamos. O sea, justamente algo que estéticamente pegue más con el nombre y que para nosotros sea un juego visual que pueda llegar a identificarnos, va a ser lo que va a quedar. Ya negoció, al fin trazó, a correr la voz malo contra tu miedo. No escasean los excesos, si me callan es peor, siempre me corren con su voz. Acá y allá es la verdad, lo que nos dicen no es real, bien espejo, reflejan los hechos. Tienen pensado tocar ahora, ¿qué va a ver la gente en esta fecha de la semana que viene? Vamos a estar tocando los temas del disco, de nuestro primer disco, vamos a tocar temas nuevos. Vamos a hacer un show un poco más largo que las últimas veces porque siempre tenemos un horario medio reducido porque lo compartimos con muchas bandas, como siempre nos venía a pasar. ¿Dónde van a tocar? Vamos a tocar en Pura Vida, el sábado 24, en segundo turno. Digo, Tierra Tribal siempre estamos ahí como que hacemos por ahí y siempre nos gustó hacer más festivales con muchas bandas, con muchas bandas de amigas, entonces esta vez dijimos, bueno, vamos a elegir en vez de tres bandas, cuatro bandas que toquen, toquemos dos y podamos hacer un show un poco más largo, un set un poco más extenso. Así que estamos pensando todo eso para hacer un show relajado, ¿viste? Tocamos y tocamos y tocamos, si queremos parar entre tema y tema paramos. ¿Con qué bandas comparten fecha? Con Bort, es una banda amiga que también son de acá, de La Plata, es un trío igual que nosotros. Ya venimos pateando hace varios años juntos como otro grupo de bandas bastante grande que estamos ahí todos encerrados. Así que siempre vamos compartiendo entre nosotros, intercambiando ahí, viene por ahí la teca. Bien, eso es algo bastante común, ¿no? En la ciudad de La Plata. ¿Notas que en La Plata hay como una comunidad, como que todas las bandas se van a ver entre ellas, como que hay una hermandad, hay un buen clima que quizás no pasa en otros lugares? Sí, sí, la verdad que más allá de lo estilístico incluso, en muchos de los circuitos que solemos andar con los chicos en La Plata, hay mucha hermandad de bandas y hay muchos, como se dice, muchos clanes, digamos. La verdad que eso más que molestarte o no sé, o que generarte algún tipo de incomodidad para mí, me genera orgullo, digamos, como que me produce algo mucho más lindo, digamos, que estemos organizados, digamos, que podamos avanzar como un equipo de bandas, que estamos todos en la misma, que podamos dar un espacio entre nosotros. Cuervos hay en todos lados, así que también nos damos cuenta que los que hacen música se dedican a la música y los cuervos nos van así cuerveando, así que la idea es, justamente, entre los que somos hermanos, acompañarnos, ayudarnos y organizar cosas juntos, compartir cosas de los otros, sabernos los temas de los otros, digamos, es como que es toda una cultura un ida y vuelta, digamos. La verdad que nosotros hemos tenido la posibilidad de andar por otras ciudades o de recorrer un poco otras escenas y no, no se da tanto, es como que hay una cuestión un poco más egoísta, digamos. Así que un orgullo poder ser parte de todo esto que estamos viviendo hoy en la ciudad. Bien, impecable. Este es un canal que se ve en la provincia de Buenos Aires. ¿Tienen pensado, ya sé que están por sacar este disco, quizás a fin de año, recorrer la provincia de Buenos Aires, ¿tienen lugares en mente? Sí, ahora, bueno, aparte de estar tocando acá en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar tocando también en la provincia, digamos, siempre vamos tratando de recorrer algunos pueblos de los que nos invitan. Por ejemplo, ahora el primero de julio nos vamos a Entre Ríos, a Concordia. Así que siempre estamos organizando mes a mes, tratando de llenar la agenda y seguir haciendo cosas mientras vamos grabando el disco. La idea es recorrer todos los lugares que más podamos y llegar a todos los lugares de la mejor manera, digamos, tratando de llegar vivos a todos lados y de volver vivos y llevar nuestra música a todos lados, digamos, es el principal objetivo de la banda. ¡Suscríbete al canal!